Gracias, gracias. A Alexandra, a Australia, a Australia. Las manos son más grandes, desde que te costilo Ya que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte Mi día es disto, noches, sin horas ni minutos Son frío, puñal, quieren y atravesan este corazón Suena, suena, por las malas lo duro Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy tuyo de ley, y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras del último adiós El último adiós Aunque vengas me rodillas, y me floras y me pinas Aunque vengas y me llores, que te acerda y te perdone Aunque a mí me causes pena, he enterado tus cadenas Yo te dedico a estar anchera, por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te acerda y te perdones Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a estar anchera, por ser el último adiós El último adiós Amore 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 ¡Suscríbete! Vengas me rubías y me imploras y me tiras, aunque vengas y me llores, que te suelta y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus caderas, yo te dedico a esta arancera por ser el último adiós. Aunque vengas a implorarme, a pedirle, a suplicarme, aunque vengas y me llores, que te suelta y te perdones. Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus caderas, y te dedico a esta arancera por ser el último adiós. Y te dedico a esta arancera por ser el último adiós. ¡Ale se habrá 24 horas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!